Buenas a todos los aficionados de su simable programa. Pues sí, la soledad, un nuevo reto cada año. Este año venimos con la novedad de tres días. El que quiera hacer tres días, los tres días, jueves, viernes y sábado. Y sigue tradicionalmente la soledad para los que quieran competir solo un día, el día del sábado, el sábado 30. Wiggy, un poco ubiquemos a los televidentes, a los que nos ven, a través de nuestra página, a través de serreciclismo.com.televisión. ¿Qué es el jueves? O sea, primero, ¿por qué nace el hecho de extenderla de uno a tres días? Pues los que han ido a la soledad saben la estructura que tiene la soledad, lo que es el montaje, lo que es la meta, lo que lleva a todos los patrocinadores. Entonces, hemos decidido hacerla tres días probando a ver cómo nos resulta para que los ciclistas se fogueen más, a un nivel más competitivo. Sabemos que no hay mucha ruta en el país y entonces le estamos poniendo, apostando a que haya un buen nivel y que la gente disfrute de ese lindo lugar de Carrillo y la playa y todo lo que el escenario ofrece. Ahora sí, por días, ¿qué es el jueves? El jueves salimos a la una de la tarde para el que quiera llegar y no pagar una noche de hotel y eso, si ahorra una noche de hotel, salimos a la una con buen calorcito, van a haber buenos puestos de asistencia con Powery y vamos a salir a Samara, Nosara, subimos un poco por Nosara, son como tres kilómetros de una cuesta no tan dura tendida y después bajamos y estamos a 22 kilómetros de meta. O sea, eso es como para un ciclista realmente aficionado, recreativo. Cualquier recreativo, cualquier aficionado, lo que sea, lo puede hacer, pero ahí el que quiera competitividad, pues se puede echar a competir. Pero digamos, como para ir introduciéndose al tema, ese día la puede hacer un aficionado apenas iniciando. Sí, sí, sin miedo. Son 67 kilómetros, si es aficionado, pues va a durar un poco más de lo que es lo competitivo, pero es muy plana. ¿Día viernes? El viernes es un circuito entre Carrillo, Estrada, El Carmen y un poquito hacia La Soledad. Tenemos un topecito duro ahí, nada más de 300 metros, que eso puede decidir mucho la carrera entre los élites, quién se va en una fuga o algo así. Pasamos el río Oora en un zigzag ahí, un par de zigzag ahí, muy bonitos. Un poquito de agua, ojalá que nos llueva estos días, queremos que nos llueva. Y por vuelta tenemos 25.6 kilómetros por vuelta. Estamos viendo con la federación a ver si los máster y lo que es mujeres y lo que es la Open hacen dos vueltas y los élites tres vueltas. Vamos a ver cómo está el golpe de calor ahorita ahí y pues es relativamente planona. ¿Y luego ya está el día sábado, que es la tradicional Soledad? Sí, ese día pues salimos a las 8 de la mañana, la Soledad, 58 kilómetros. No le vamos a meter la oreja que le hemos metido los años anteriores porque ya vienen tres días ahí. La hacemos más rápida y más vistosa. Perfecto. Guille, ¿de cuánto estamos hablando de la premiación para este año? Este año estamos hablando entre federados, no federados, los tres días con el trofeo que vamos a dar y toda esa parte, como 15 millones de colones. ¿Y cuántos pedalistas esperan en esta ocasión? Este, como buenos chicos todavía están inscribiéndose. Ahorita está saturada la página de Evolution y esa afluencia yo creo que va a llegar más de 1.500, 1.800, 2.000 ahí, que es el tope que tenemos son 2.000 para que, por todo el paquete que se va a dar, la camisa, lo que es el chip, el número. Me queda una pregunta, Guille, de nada más técnica. ¿Los ciclistas pueden hacerlo en forma individual o también, o sea, por día, separado, o puede hacer lo que valga los tres días en forma acumulativa, verdad? Es acumulado, los que hacen jueves, viernes y sábado está acumulado. Lo puede hacer un día individualmente, también siempre y cuando sea acumulado, parejas, y también lo pueden hacer el día... Pero alguien puede hacer jueves y sábado, o viernes y sábado, digo, no cuenta, no cuenta porque es acumulativo. Ok, ok, ok. La única que puede ser individual, entonces, es la del día sábado. La del día sábado. No, solo un día. Sí, solo un día, mejor dicho. Solo un día. Sí, sí, o sea, que no se ha acumulado, solo la del día sábado. Solo la del día sábado. Perfecto. Guille, un poco de la logística, ¿qué significa la soledad en cuanto a, por ejemplo, lo que ustedes trasladan de bananos, de sandía, un poco que la gente también se referencia a eso? Primero, este, sí, en esto, el evento no se hace sin patrocinadores, ¿verdad? Tenemos una gran, unos grandes patrocinadores, como Escocha Van, Dos Pinos, Deloy, Rey Carrocerías, que está ahí, Robin, que está entrando, es el patrocinador principal. Después viene Powerade, que está también, y Quickie, que está entrando también, Bimbo, Roes, pues un sinnúmero de gente, de patrocinadores, ayudándonos a este evento. Y como usted me lo dice, si nosotros, con Dos Pinos, nos presta un cabezal con todo, así es que llevamos dos cabezales llenos de lo que es, lo que necesitamos allá, porque hay todo, hay que llevarlo, lo que es la fruta, todo lo que es... ¿Cuántos bananos, por ejemplo, tienen para asistencia? Tenemos 6 mil bananos, para lo que es toda la asistencia. Toda la asistencia. Sí, tenemos 3 mil kilos de sandía, 5 mil gelatinas, 30 mil bolsas de agua, y en todos los puestos, pues vamos a innovar ahí con Powerade. Powerade lleva unos expresores, entonces a la hora de llegar, llenar la caramañola va a ser mucho más rápido, porque es a base de bomba, entonces no es a base de abrir un tubo, sino que es a base, es bombeado, entonces va a ser mucho más rápido. Esa es una gran novedad. Vamos a tener en la cuesta de Punta Islita también espumas, para que la gente se eche por el calor y agua, que no va a faltar en todo el camino. Tenemos 6 puestos, 5 puestos durante la ruta y uno en la llegada, que están atendiendo todas las escuelitas alrededor, que la primera es la de Soledad, Pueblo Nuevo, Corozalito, Punta Islita y Camaronal. Entonces son, el primer puesto está a 22 kilómetros, el segundo puesto está a 32, vamos, de la Soledad. Ahí hay 10, el otro queda a 6, el otro queda a 6 y el otro queda a 4. Cada vez es más cerca. Más cerca, porque el golpe de calor es más duro. ¿Y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Hasta el miércoles, próximo miércoles, 27. Ahí se cierra la inscripción y no hay... Además del atletismo, ¿verdad? Que es un valor agregado. Sí, el atletismo, pues, como decimos, nada que ver con el ciclismo, pero las esposas, las novias o los acompañantes que van al ciclismo allá, con la gente de ciclismo, muchos, como es una moda también, ¿verdad? Van a correr y estar ahí metidos en lo que es atletismo. Perfecto, muy amable, gracias, Luigi. A ustedes, sí, gracias por tomarnos siempre en cuenta y estamos para la Soledad listos. Gracias.